Así farreaba, así farreaba, así farreaba el pueblo en esas casas de tambo. Así farreaba, así farreaba, así farreaba el pueblo en esas casas de tambo. Así farreaba, así farreaba, así farreaba el pueblo en esas casas de tambo. Así farreaba, así farreaba, así farreaba el pueblo en esas casas de tambo. Así farreaba, así farreaba. ¡A frontearse, cabrón, la ayuda! ¡La comisión, la comisión! ¡A frontearse! ¡A frontearse! ¡A frontearse!